Música Policia me será que la dirigí en un caso en el que es batería por un caso de amenaza con arma de candela llegando en el caso de la víctima a la patrulla y a declarar que un rato promete su tata amenazó con arma de candela también la declaró que el tata en el momento en el que estaba en el centro de barrio en el centro de barrio, en verdad, la policía se aventó con el que es sospechoso en el momento en el que es sospechoso va a mirar la gente y la tratan a correr la policía logró detener el sospechoso y él es nacido en el caso de 86 años de edad la violación de ley de arma de candela y también amenaza durante un control arriba y homeraki, la policía ha confiscado un revolver con tres balas carpi del saco de cariño del sospechoso apresente delante de un fiscal auxiliar con ordenación de encarcelamiento pendiente de más investigación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!